Mi nombre es Liz Chiquet Churay, soy natural de la comunidad Boras de Pucaurquillo, Río Ampiaku, Distrito de Pebas, Provincia Mariscal Ramón Castilla, Región Loreto. Gracias a Goldman por reconocer nuestro trabajo en conjunto a los líderes indígenas quienes nos enfocamos en difundir que cuán importante es cuidar los recursos el medio ambiente y el territorio indígena y gracias a este premio que hoy en día nos reconoce la institución de Goldman, seguiremos trabajando en conjunto con las instituciones quienes nos vienen apoyando a los líderes indígenas para poder seguir dando este mensaje que cuán importante es cuidar nuestros recursos y los lagos y los territorios indígenas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!